Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, este mediodía nos place recibir y conversar con Doña Elizabeth Smith, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Bienvenida, Elizabeth. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Encantadísimo. Entremos en materia. Bueno, primero que todo, darle la más cordial bienvenida porque primera vez que visita Perceladón. Correcto. Sí, estoy en como la primera hora de estar aquí en esta bella ciudad y bahía de Perceladón. ¿Y qué le ha parecido esa llegada a Perceladón? Bueno, el viaje es un poquito asustoso para llegar, pero súper bonito. Mucha vuelta. Sí, exacto. Y el Cerro de la Muerte. Sí, un poquito impresionante. Impresionante. Qué bueno. Así es. Elisa, cuéntenos en torno a la visita en el día de hoy al cantón de Perceladón. ¿Cuáles serán las actividades que estará desarrollando? Sí, estamos aquí porque hay dos graduaciones muy importantes este fin de semana. Uno de esos es un programa de la Embajada de los Estados Unidos. El programa se llama AXAS y es un programa de aprendizaje del idioma de inglés por dos años. Y entonces estamos aquí para celebrar con los muchachos del programa de AXAS para su graduación. ¿Cuánto tiempo duraron estos jóvenes? ¿Cuál ha sido el proceso? Sí, sí, sí. El programa es por dos años para estudiantes normalmente de educativos públicos. Entonces son estudiantes con niveles muy alto académicamente, pero de recursos económicos. Entonces tienen una necesidad de ayuda. Y es un programa que no solamente para el inglés, pero también para la cultura de los Estados Unidos, para los volares y hay un componente también para el servicio comunitario. ¿Tiene la Embajada de los Estados Unidos este tipo de cooperación o de becas también? Exacto, sí. Hay un montón de becas que ofrecemos. Esa es una de las becas que ofrecemos de parte de los Estados Unidos. También abierto ahora tenemos tres más. Todos son para estudiantes universitarias y queremos representantes de Costa Rica que pueden postularse para estos programas. Uno que se llama UGRAD, es un semestre entero en los Estados Unidos. Otro es para mujeres universitarias afro-costaricense o de comunidades indígenas. Eso se llama SUSI, es un programa de liderazgo. Y el otro es para jóvenes emprendedores que ya tienen una compañía de dos años y quieren como crecer su compañía y van a los estudiantes, a los Estados Unidos para aprender cómo se puede crecer su compañía. Entonces tenemos un montón de oportunidades de becas a través de los Estados Unidos. Si alguna persona tiene interés, ¿de qué forma puede accesar? Sí, claro. Bueno, puede ir a la página de red de la Embajada de los Estados Unidos. También la Embajada tiene todas sus redes sociales, entonces a través de Instagram, Facebook, Twitter. Pero puede ir a, si va a Google y va a la página de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos, hay una sección de becas abajo de eso y pueden buscar. Normalmente no están abiertos como todo el tiempo, entonces tienen que programar cuando van a estar abiertos el programa que se toca. Pero ahora estamos aquí celebrando a los muchachos de AXS. Quiero felicitarlos y celebrar con ellos porque este programa le da muchas más oportunidades económicas y también académicos. El campo de la cultura es muy amplio, ¿verdad? Y usted como agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica ha sido percibido. Sí, es súper amplio. Se toca arte, música, también deportes. Trabajamos mucho y estamos enfocados en la educación, en el inglés, con jóvenes, con mujeres, con secciones de la población que queremos apoyar y dar más atención para dar también igualdad a la comunidad. Además de esta participación, este convivio con estudiantes, ¿tienen hoy la oportunidad de reunirse con algunas otras organizaciones aquí en Pérez? Sí, correcto. Bueno, esta graduación va a tocar en la Universidad Nacional. Es nuestro socio en este programa. Entonces la graduación va a tomar lugar allí. Pero también vamos a reunirnos con líderes de la comunidad. Vamos a ir a otra graduación en un colegio científico. Entonces vamos a ir a Buenos Aires y también vamos a ir a San Vito. Entonces es una oportunidad increíble para conocer las comunidades allí y también para celebrar con los jóvenes. Y en San Vito se estarán reuniendo también con líderes. Sí, sí, correcto. Y también vamos a ir allí. Esta es la graduación del colegio científico allí. Entonces tenemos como socios que trabajan con nosotros en implementar y administrar varios de nuestros programas. Elizabeth, muy poco tiempo tiene de estar en Costa Rica. Me decía, fuera de cámaras, tres meses. Sí, solamente tres meses me llevo. Sí, y me encanta. Le encanta. Sí, hay mucho que querer para Costa Rica. Bueno, y ya nos acompaña también doña Ligia. Gusto de saludarla. Bienvenida a Pérez Celedón también. Y ya se están poniendo de acuerdo para visitar el Chirripó. Ah, sí. El Chirripó. Sí, quiero. ¿Usted va a comprometer para ir conmigo? Claro que sí. Perfecto. Claro. Quiero. Este, Elizabeth, sería importante conocer, bueno, ya usted tiene tres meses de estar en nuestro país y hablábamos sobre la cultura que es muy amplia, ¿verdad? ¿Qué otros programas tiene la Embajada de Costa Rica en nuestro país? Sí, muy bien. Tenemos muchas becas para estudiar en los Estados Unidos. Uno de los más prestigiosos se llama Fulbright, donde cuando hay personas de cada lado que van, estadounidenses que van a Costa Rica para investigar o para enseñar. Y también para costarricenses que van a los estudiantes, quizás es una maestría o a veces para un año en la universidad. Eso es un programa. Tenemos un montón de recursos para profesores de inglés también para estudiar o enseñar en los Estados Unidos con profesores en los Estados Unidos. Y muchas oportunidades para jóvenes también porque queremos como dar esta experiencia de intercambio cuando son jóvenes para que puedan vivir una vida como, con esta experiencia. Entonces, sí, hay muchos programas que ofrecemos. Siempre estamos buscando personas que quieren estas oportunidades, que pueden aprovechar de las oportunidades educativas que ofrecemos. Entonces, tenemos muchas oportunidades en nuestro sitio de web. También en el mes que viene, en enero, si hay personas que están viendo que trabajan para ONGs, organizaciones no gubernamentales, vamos a abrir un convocatoria para organizaciones para darnos propósitos para fondos, para apoyar nuestros metas a través de programas. Entonces, también para personas que trabajan en ONGs. Qué interesante. Sí. Antes de llegar a Costa Rica, ¿dónde se desempeñaba usted? Yo? Bueno, yo empecé antes en Nicaragua, como hace 10 años, después en Guyana, después en Guadalajara, México, y acabé de terminar mis dos años en Islamabad, Pakistán. En Pakistán. Y ahora en San José. Sí. Así que habla muy bien el español. Gracias. Bueno, no me aprendí el español. Muchas gracias. En el colegio, también en la universidad, y también en mis viajes y mis tenuras en Nicaragua y en México. Y también en la música. En la música. Me encanta. Le encanta la música. Interesante. Elizabeth, te ha sido muy amable. Le agradecemos mucho su participación este mediodía. Más bien, si desea acotar, encantadísimo algo más. Gracias. Muchísimas gracias por darnos este espacio y para celebrar con los muchachos de AXS. Gracias. Doña Legia, muy amable también por su visita. Muchas gracias. Elizabeth, muy amable. Gracias. Le agradecemos mucho. Bien, hemos conversado aquí en TV Sur Noticias con Elizabeth Smith, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. En breve regresamos con más noticias.